No sé cómo le voy a hacer para que entiendas de una vez Que lo nuestro ya se acabó Acuérdate que fuiste tú quien acabó con nuestro amor Sin explicación No sé cómo le voy a hacer, pero tú tienes que entender Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y a mi modo, camarón Ya no me hacen falta tus besos Y ya no siento frío mi amor Y francamente ya ni me acuerdo De tus caricias, de tu pasión Y ahora tu cama ya está ocupada Y a otros labios les doy mi miel Y ese perro que te ladraba Es el mejor amigo de él No sé cómo le voy a hacer para que entiendas de una vez Que lo nuestro ya se acabó Acuérdate que fuiste tú quien acabó con nuestro amor Sin explicación No sé cómo le voy a hacer, pero tú tienes que entender Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y a mi modo, camarón Ya no me hacen falta tus besos Y ya no siento frío mi amor Y francamente ya ni me acuerdo De tus caricias, de tu pasión Ahora tu cama ya está ocupada Y a otros labios les doy mi miel Y ese perro que te ladraba Es el mejor amigo de él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.